Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si yo quisiera, si se dejara, que tú los cambiara Su vida sería más fácil de llevar En medio de la crisis solo tú los puedes ayudar No es por ser molesto ni tampoco apeto Yo no pongo pretextos para esto La desilusión no viene de Dios Él quiere sanarte, brindarte amor Ese abrazo que necesitas y la contención Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si ellos te conocieran, sería diferente Si el mundo te conociera, sería muy distinto Es que tú eres esa paz que este mundo necesita Es que tú eres ese amor que este mundo necesita Puedo gritarlo, que tú eres el camino Puedo gritarlo, que tú eres la verdad Puedo gritarlo, que tú me has salvado Que tú me has rescatado, que por mí tu vida ha dado Que de prisiones me has arrancado Que de prisiones tú me has sacado Tú me has liberado, tú me has libertado Tú me has sanado, tú me has redimido Para llevar este mensaje de la salvación De la redención, de que Jesucristo Es el Señor, de que Jesucristo Es nuestro Salvador, es nuestro Salvador Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Sé que si ellos te conocieran, todo sería muy distinto Ey, Dios está a la puerta y te está llamando Ábrele tu corazón y Él entrará La maldad que hay en la tierra, no es culpa de Dios La maldad de esta tierra, es por la ausencia de Dios En los corazones de las personas Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Si te conocieran, venía la verdad Si te conocieran, sería diferente Yeah